¡Ya lo hemos pasado, mamá! ¡Oh! ¡Mélisa Paredes! ¡Pro! ¡Por YouTube! ¡Melisa Paredes mostró cómo fue su despedida de soltera! Falta poco de un mes y medio para el matrimonio de Melissa Paredes y Antonia Aranda y es por ello que el último fin de semana la actriz celebró su despedida de soltera. ¡Ahhh! La recordada Patti de Al Fondo Aisitio compartió detalles de esa noche especial en la que sus amigos íntimos celebraron su despedida de soltera. De acuerdo con el video Paredes, lució un vestido blanco con un tocado estilo coquet La futura esposa de Antonia Aranda paseó en una limosina por algunas calles de Miraflores mientras disfrutaba de la vista del mar. ¡Ahhh! A pesar de que la pareja no ha revelado la fecha exacta de su matrimonio, sí han ido dando algunas pistas. Se sabe que la boda se realizará en Cieneguilla porque ambos gustan del paisaje campestre. Además, se realizaría en agosto debido a que en esa fecha el invierno es mucho más marcado. Saludita, saludita con el maquillaje acá, reyes. ¡Yiii! Tenemos más información para ti. Suscríbete, dale like y se parte de Bray. Bray por YouTube ¡Suscríbete al canal!